Como lo explico Últimamente los videos No les han estado dando like ¿Ya vi? Juanito, Chuy He decidido traer nuevamente mi balón ¿Es tan difícil darle like al video? ¿Si? Juan, no me digas eso hermano Serios, serios, si no te voy a lanzar el balón Tienes 3 segundos, 1 2 No le has dado like, ok, ok Te lo dije, prepárate, ok Te lo invertí Y comenta ahora mismo de donde son estos vehículos Porque si eres el primero Podrás salir en un próximo video Sin más que decir, comencemos El día de hoy, vamos a ir a conseguir autos Free Fire y Paw Patrol En GTA V, así que Arrebángale Franky, vámonos Ricky Y ahora, ay señora Permisito señora, no está viendo Hay una moto en la calle, ahora No manches, como me detectaron tan rápido Dos estrellas en este momento No me lo puedo creer, pero bueno Vamos a entrar por el primer vehículo Nos preparamos para este momento ¿Quién podrá con el Tito Frank? ¡Ah! ¿Qué onda? ¡Ah! 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 ¡What the fuck! ¿Vieron eso? Increíble, increíble ¿Qué calibre manejan? ¡Ah! ¡Tómala! ¡Tómala! Pero de verdad, me sorprendió bastante ¡Uy, uy, uy! ¡Vean esto! ¿De qué creen que es? ¿De Free Fire o de Paw Patrol? ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno, vamos a subirnos Venimos elegantes el día de hoy ¡Qué claro que sí! Ahora, creo que no puedo salir por estos conos Vamos a ver ¡Oh, sí! Sí me los puedo llevar ¡Ahí está! Me llevo un cono enfrente Como si no supiera manejar, ¿verdad? Ahora, voy a intentar escapar de este lugar Tengo otro por abajo ¿Qué onda? ¿Qué acaba de pasar? Ese señor era de piedra, ¿verdad? A ver, vamos con cuidado Aquí había uno Lo derribo ¡Oh, oh, oh! De 10 se me mete una patrulla por ahí ¡Miren, me la llevo! ¿Y qué necesitamos hacer ahora? Pues bueno Es perder a la policía Lo más rápido posible Con nuestro nuevo auto Eh, eh, ¿hola? El Tortas, ¿no? El Tortas ya es bien famoso En este canal Ahí está Miren nada más El Tito Frankin Aún no pierdo a la policía Me vine lo más rápido posible Ahí está Ya la perdí Excelente Dejo este auto oculto por ahí Porque miren Ahorita va a pasar la policía Segurísimo, ¿eh? Segurísimo ¿Hola? No, no, no va a pasar Se cancela todo Vamos por el siguiente Ya te dije que no te voy a pagar Ramón Ya te lo dije Quítate de aquí Me estoy cargando ¡Oh, qué onda! ¡Oh, qué onda! ¡Ey! Me rompió los dientes, ¿eh? ¿Vieron eso? Todos están de testigos Ramón No te voy a pagar Déjame en paz, por favor Eh, este Creo que ya me cargué a Ramón, ¿no? ¡Aquí hay rayos! Y ahora estamos llegando a la locación Número 2 Donde supuestamente Debería estar el auto, ¿eh? Pero yo hasta el momento No veo nada Supuestamente es un auto de construcción Vamos a ver Ya lo vi Ya lo vi Miren, voy a hacer esta táctica Que es estacionarme justamente por aquí Nos ponemos en esta posición Como todo un profesional Y a ver, a ver, a ver A ver ¿Quién se quiere meter con el titillo Frankin, eh? ¿Quién quiere? Toma la chambo tu banana Mira Ahí te da un regalito, compa Ahí le va otro regalo, compadre Uy, qué onda Lo tiró el plástico naranja, ¿no? Que ahorita se me olvidó el nombre Pero ahí está El remate, ¿no? El remate Lo tiene el tito Franklin A ver, por acá hay otro tipo Que se está haciendo pasar de listo, ¿eh? Me lo reviento por esta parte ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Y hay un problema, mi gente Hay un problema Y es nada más Y nada menos Que la policía se está acercando a la zona ¿Qué tengo que hacer en este momento? Pues Acabar con estos tipos Huir de la zona Antes de que llegue la policía Y vaya, vaya Vean nada más esto, ¿eh? Vean nada más Esto que me voy a llevar En este momento Pero antes Reventamos por aquí Reventamos este tipo también Por si las dudas, ¿no? Ahora Nos subimos a esta máquina excavadora ¿Que dónde será? ¿De Free Fire o de Paw Patrol? ¡Wow, eh! Es demasiado rápida ¿Me podría llevar una patrulla aquí adelante? Vamos a probarlo, ¿no? Vamos a ver si funciona Una que se me atraviese ¡Wow! Es demasiado rápido Vamos a ver ¡No, rayos! No funciona Vean esto Estoy intentando levantarlo Pero no No se puede ¡Uh! Rayos Bueno, voy a llevarlo hasta mi casa ¡Directo a mi casa! Por favor, abre la puerta Abre la puerta Abre la puerta Dime que sí cabe ¡Sí cabe! Increíble ¡Ey! ¡Ey! El otro auto ¿Dónde está? ¡Ey! Está justamente abajo, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Increíble! ¡Uh! Ahí está el garage Acomodadito Se ve bien ¡Jeje! Va dando forma, ¿eh? Va dando forma Yo nada más les digo eso Abran cancha Porque Dito Franklin Viene enojadísimo Ahora, me dijeron que por aquí Tenían un auto abandonado Por donde había muchos árboles A ver, estoy viendo varios árboles Justamente enfrente de mí Que es en esta parte de aquí Pero ¿En dónde está el auto? Eh, a ver Vamos a ver Tal vez por aquí A ver, voy a intentar algo Que es justamente bajar por esta parte Vamos a ver si funciona Justamente Este Bueno, eso no funcionó Lo intentamos otra vez ¡Eh! 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 ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! Me estaban esperando Me oculto detrás de este arbusto Para que no me vean Y a ver ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me estaba esperando? Esto es una emboscada Sabían que iba a venir, ¿verdad? Sabían que iba a venir Ahí va un tipo Acabo con él ¿Dónde está el otro? ¡Oh! ¡Se llamaba Pedrito! ¡No se llamaba! Ahora Entramos por esta área Y vamos a ver de qué se trata ¡Oh! Ahí está el auto Es una zona abandonada Vean esto ¡Qué increíble! No, la verdad es que nunca me había metido por aquí Nunca había visto tantos árboles en esta zona Así de fácil ¡Ya! ¡Lo conseguí! ¡Wow! Y si prende, ¿no? Espero que si prenda Se ve un poco abandonada Un poco extraña Vamos a subirnos La policía me acaba de ver Voy a ver si puedo salir Por esta parte de acá atrás Vamos a probarlo Negativo, compadres Negativo No puedo salir por esta área Tendré que irme lo más rápido ¡Ahí viene la policía! ¡Yolo! ¡Vámonos! ¡Le piso al pool! ¡Salimos de aquí! ¡Me llevo policías! ¡Me llevo de todo! ¡Estoy atorado! ¡Uh! ¡Logré salir! ¡Me lo llevo también! ¡Quítese de mi ca... ¡Le quité hasta los lentes! ¿No? Y ahora sus amigos Están demasiado enojados Que quieren acabar conmigo Pero eso No lo van a... ¡Ay! ¡Me sigue! ¡Me alcanza! ¡Me alcanza! ¡Me alcanza! ¡Eso no lo van a lograr! ¡Claro que no! ¡Vámonos! Este Eh Así manejo yo Vean esto La policía me está siguiendo No manches Así no juego, ¿eh? Así no juego Me están siguiendo un montón Por... A ver Golpeado Al pelón, ¿no? ¡Ay rayos! Miren ese truco Miren ese truco Miren ese truco Este No me salió Te metes por aquí Para que no te vean Y ahora Te metes acá ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me viste! ¡Cómo me viste! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! Otra por aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! Pues revientan todas De una vez ¡Vámonos! 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 ¡La llanta! ¡No puede ser! ¡Llegaré a mi casa! ¡Llegaré a mi casa! ¡Vamos a averiguarlo! ¡Vamos a averiguarlo! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, Frank! ¡Sí! ¡Voy a llegar a mi casa! ¡Uh! ¡Eso fue demasiado dramático! ¡Demasiado épico! ¡Uh! ¡Dejo eso por ahí! ¡Tres autos hasta el momento! Nada mal, ¿eh? Ya te lo digo Nada mal La policía me está siguiendo Así que ¡Vámonos lo más rápido posible Antes de que me vean! Me contaron por ahí Me dieron información Donde supuestamente se encuentra El vehículo número 4 Que al parecer ya llevamos Uno de Paw Patrol Y dos de Free Fire ¿Cuál será el siguiente? Vamos a averiguarlo Ahora mismo Pero miren Tengo un problema Que... ¡Uy, uy, uy! Ya estamos en la zona, chicos Ya estamos en la zona Esto se va a poner Tenso Esto se va a poner difícil Voy a brincarme Por la parte de atrás Voy a entrar en modo sigilo Por la parte de arriba De los techos Y voy a lanzar Una tipo especie De explosivo Pues para tener Un poco de ventaja, ¿no? Diría yo Que es justamente esta La que vamos a estar utilizando Y sin que prácticamente nadie Se da cuenta Ok Increíble Increíble Creo Que nadie se ha dado cuenta, ¿eh? Lanzamos esto por ahí No, no se han dado cuenta Increíble 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 Nos lanzamos Desde la parte de arriba Y vámonos Lo tenemos Aquí está Aquí está el vehículo Justamente enfrente de nosotros Derribamos ese auto Para que no haya registro, ¿eh? Para que no haya registro De que el Tito Frankin Estuvo por aquí Acabamos con Todos los tipos Pero esperen Pero esperen un minuto Esperen Un Minuto No es la policía Es La banda De madrazo ¿En qué me estoy metiendo? Creo que me estoy metiendo En un tremendo lío Del cual tal vez No voy a poder salir Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a hacerlo De la mejor manera posible Está llegando la policía nuevamente O sea Esto es épico Esto es demasiado épico Y para cerrar Con broche de oro Derribamos Este helicóptero Claro que sí se puede Tómala Les dije que sí Derribaba ese helicóptero Ahí va Ahí va 3, 2, 1 Épico Tendré que salir Por la parte de atrás Para que la policía No me detecte Aquí hay un hueco Aquí hay un hueco Esto de qué es ¿De Power Patrol O Free Fire? Comenten ustedes Ahora mismo Oh, hola, hola, hola Cuidado, eh Cuidado Salgo por aquí Ok Vamos a sacar Esta belleza Si cabe, ¿verdad? Oh, excelente Nos vamos de aquí Ahora mismo Es demasiado épico ¿No creen? Vean esto Cuatro vehículos En este preciso momento Y Franklin sigue bien elegante ¿No? Lo dejo por ahí Vean el tamaño de esto Vean Se mueve Wow Mejor yo agarro mi moto Y me voy de aquí tranquilamente Eh, los bomberos ¿Qué pasó? Eh, ¿quién hizo eso? Oh, wow Vámonos, Ricky Eh, ya se marcó el punto azul Estaba buscando justamente el lugar Y se acaba de marcar Eso es buenísimo Hay una patrulla robada Ahí ¿What? Se robó una patrulla No manches A ver Cuidado con los árboles Vamos viendo Uy, ahí están las motos Ahí están las motos Ahí está todo Pero el nivel de seguridad Es bastante alto Vamos a entrar con absolutamente todo El power ¿Tiene silenciador alguna de estas? Uy, uy, uy Esa sí tiene Esa sí tiene Esto me va a funcionar bastante Para poder yo entrar De manera sigilosa Vean esto Ok, nadie se dio cuenta No, no me digas No me digas eso ¿Sí se dieron cuenta? No No, no, no Sí se dieron cuenta No puede ser ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Se iba en modo sigilo Tienen algunos tanques de gas Súper gigantes por aquí Que voy a estar reventando Para yo poder llegar Lo más rápido Ey, se está incendiando Se está incendiando el tipo El Tortas incendia Oh Reventó el Tortas Ok Ok Cuidado con este Porque ahí están las motos Ahí están las motos Les decía Yo voy a utilizar estos Para poder llegar de una manera Mucho más rápida Oh, 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 oh Tremendos carritos ¿Sí? A ver Ah, el sorteo es de cuatro Por ahí Ah, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Wow Ah, eso estuvo cerca Wow, los carros que traen Son demasiado buenos Pero no tanto Como esta moto, eh Como un Wow Esta moto está bastante épica Reventado es el carro Hola, hola Vámonos Antes de que nos vean Nos ponemos el casco Porque es demasiado importante La seguridad Este Vean el garage ¿Cómo se está viendo? Esto es demasiado épico Oh Ya lo quiero ver completo ¿Ustedes están bien? Bueno, esperen un momento Porque estamos a punto De presenciar algo Demasiado Épico Ok, esto se ve un poco extraño Eh Hay demasiada Sikamaka Vamos a estacionarnos Eh Este Por Por aquí Ok Puede que haya demasiada gente Eso puede ser un poco Peligroso Pero miren Vengo preparado para cualquier cosa Y ahora Vamos con Sí, sí, sí Veo las primeras personas En la zona Eh Ahí está Ahí está Ahí está No, no está nada No está nada bien Se dieron cuenta todos Yo venía En modo sigilo Pero me han detectado Me han detectado Sumamente rápido Pero ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo me detectaron tan rápido? Me reviento Uy, tenía seguridad en el techo Y cuando llegué no los vi, eh Real Cuando llegué no los vi Vean, tienen un sillón Nunca había visto Nunca en mi vida Me había subido aquí arriba Vamos a ver la zona Vamos a ¿Qué? ¿Cómo? ¿En qué momento llegó todo el mundo? ¿En qué momento llegó Todas esas unidades? Vamos a agarrar esto A ver Wow Es gigantesco Yo me voy Yo me voy, pibes Yo me voy Nos vemos hasta la próxima Calvos Adiós Salimos con esta belleza Es como un camión de basura, ¿no? ¿De qué es? ¿De Free Fire o de Paw Patrol? Comenten ahora mismo Y bueno ¿Qué? Este Bueno Se atravesó, ¿no? ¡Woohoo! ¡Vámonos! Hogar, dulce hogar Le digo a este Eh, cuidado A este lugar Vean nada más Este camionzote Franklin, ¿estás bien? Ok, ya Vean nada más Este camionzote Vean nada más Esto, ¿están preparados? Cierren los ojos un segundo Porque lo que estamos a punto de presenciar Es demasiado épico ¿Están listos? Cerramos los ojos Y ahora ¡Los abrimos! ¡Wooow! ¡Jujujuju! ¡Jujujujú! 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 ¡Suscríbete!